La 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde van? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde van los muertos? Se van a dar la vuelta al mundo, el destino es vagabundo Se van volando como búhos a buscar lo más profundo Quierme, quierme, quierme porque me esfumo Quierme, quierme, quierme que el tiempo ensumo ¡Ja, ja, 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 ja! Te explico a que morirnos juntos, te lo ruego a que morirnos juntos Que morir es nadar por el mundo, sin tener que salir a respirar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A dónde van? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A dónde van? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A dónde van los muertos? La vida está por arrollarnos sobre el cruce de peatones Allá en el cielo llueven flores, aquí se llenan los panteones Quierme, quierme, quierme porque me esfumo Quierme, quierme, quierme que el tiempo ensumo Te suplico a que morirnos juntos, te lo ruego a que morirnos juntos Que morir es nadar por el mundo, sin tener que salir a respirar La, 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 la Quiérame porque todo es imposible Quiérame porque nada es para siempre Evitemos que mañana existan más recuerdos que morar Quiérame, quiérame, quiérame acaso es absurdo Quiérame, quiérame, quiérame acaso es absurdo La, 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 la... ¡Suscríbete al canal!